¿Cuándo se puede disolver una sociedad por pérdida? En reciente doctrina, la superintendencia de sociedades determinó en qué momento se verifica la causal de disolución por pérdidas en el ejercicio económico de una sociedad. Si desea ampliar esa información, no olviden visitar nuestra página en internet www.forum.com.co También consulte en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias!